Al correr los días tras el referéndum, mientras la nación vuelve a su vida normal, se van conociendo detalles de los entretelones de nueve horas históricas de tensión e incertidumbre. Las especulaciones sobre los resultados del referéndum sobre la reforma constitucional no cesaban y eran alentadas por el silencio del Consejo Nacional Electoral, luego la reunión del alto mando militar. La tensión crece en fuerte tiuna, se ordena el cierre y acuartelamiento. Un general se levanta y luego de expresar su respeto al comandante en jefe, le advierte que la Fuerza Armada no saldría a reprimir a la población. La posición de los militares fue decisiva. La advertencia del oficial, así como los mensajes que desde Maracay, en Aragua, le hicieron llegar militares identificados con el general en jefe retirado, Raúl Isaías Baduel, fueron los que le hicieron entender al presidente que era inconveniente postergar la agonía. El propio general Baduel, en entrevista con CNN en español el día después del referéndum, destacó el papel de los militares en la definición de la jornada. Desde el 5 de noviembre próximo pasado, señalé que estábamos en presencia de un fraude constituyente en curso, que de materializarse consumaría un golpe de Estado. En abril de 2002, el pueblo de Venezuela y sus soldados, soldados y pueblos, que en definitiva somos uno, salimos a defender la constitución y las leyes, y condujimos de manera exitosa la operación cívico-militar, restitución de la dignidad nacional. Creo que no pudo ser más acertado hacer este paralelismo, porque en la jornada de ayer, nuevamente, el pueblo y sus soldados, los soldados y el pueblo, como uno solo, y el pueblo venezolano en sí, como soldados, en el marco del civismo, defendimos la constitución y las leyes y la democracia. Por el lado de la oposición, el alcalde Leopoldo López habla de una reunión entre representantes de los bloques enfrentados, en la que advierten a los oficialistas que reconocieran los resultados, pues sus cifras les decían que el no había ganado. También que presionaban al Consejo Nacional Electoral a que anunciara la victoria de quienes votaron contra la reforma constitucional propiciada por Chávez. El CNE se tardó demasiado en dar la respuesta. Este estuvo a punto de ser la responsable de un estallido social, de un conflicto, porque si aquí no nos reconocía a nosotros nuestro triunfo, iba a venir un conflicto social, iba a venir un conflicto político, ya no en las urnas, ya no en el voto, en la calle. El sí, según el Consejo Electoral, perdió frente al no por un pequeño porcentaje. Sobre la tardanza en anunciar los resultados preliminares, solo dice que quería tener el 90% de las mesas escrutadas y tuvo que hacerlo con el 87%. Sus rectores sostienen que con su actuación se ha roto el mito de que en Venezuela no hay democracia. Pero para los opositores lo importante, dicen, es la victoria obtenida y no los números de ventaja. También la reconciliación del ya muy fracturado país. Aseguran que de haber denuncias las harán en su momento. Para CNN, Flor Santamaría, Caracas.